Lo hace rico, 1, 4, 3. Ay, cuéntala. Ay, cuéntala. Ay, cuéntala. Ey, se ve tú, nania. Ay, de bim, bim. Ey. Boa, ya, boa, ya. Ay, ya, ya, ya. Si tú lo hace rico, ni se ajo lo hace rico. Dice, pues tú, nania, cari, bim, bim. No se te deshaga, correte un tinte. Ya que tú sabes que la piensa en el cualquiera. Al soltar de pelo y coge carreres. Porque por propio uno no es rey, pero es dos quemadera. Que te han invitado, pero no, no pote. Que te tranquiliza, pero no pesate. Ay, cajole, duro con mi mochito, ma' viste a quién está pa' que le. Que tú lo hace rico, ni se ajo lo hace rico. Bim, bim, bim. Boa, ya, boa, ya. Boa, ya, boa, ya. Boa, ya, boa, ya. Ya te dicen, pues, nuclear, ya. Bim, bim. Eh. Te hablo, te hablo, cojole. Que tú lo hace rico, ni se ajo lo hace rico. Los ajacos son ajaco a hacer. Y lo mo' andas. O sandero, o tom sandero. Tu primero es lo primero. Y te cuidao que te coge la guasería. Oye, pa' que se parte. Gozote el tanquecero. Oh, mira. Que uno quiere tu estrías. Oye, tú sabes, ma' perro, perro, bim. Lo hace rico, niña, a lo de bim, bim. Hey, pa' que se me to' nani a ca' de bim, bim. Ey. Pa' que se me to' nani a ca' de bim, bim. Ey. Si tú lo hace rico, niña, a lo de bim, bim. Ey. Si tú lo hace rico, niña, a lo de bim, bim. Dice mi. Ya tal' y se encuentro, la ria, ja. Jare, bim, bim. Ey. Dice. Ah. Dice. Ah. Yo. Ey. y se han visto en la crema, liban ya, 6, 6, 6, la ley, la ley, mohambaja, transit, por el erume, que pago pa son ya, 6, 6, jajaja, de él, ay, 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 a tu mamá, 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 oye, Christopher, Daniel, tu sabes, lo matamos sin querer, soja, pero mani, y arte completo, favorito, esto está revo, da, chen, lo dice, dale.